Continúa la emergencia por lluvias en el territorio nacional por cuenta del paso del fenómeno de la niña. Desde el IDEAM se prevé que en el mes de noviembre aumenten las precipitaciones. No cesan las consecuencias por el paso del fenómeno de la niña en el país. Desde el IDEAM confirman que noviembre será el mes más lluvioso, razón por la cual extienden un llamado a las autoridades de gestión del riesgo para estar alerta y tomar medidas que permitan contener las consecuencias de la ola invernal. Se prevé que en el Amazonas, la Orinoquía y en la región andina se reporten las mayores precipitaciones por cuenta de las crecientes súbitas. Desde la Dirección Oficial de Bomberos confirman que se encuentran trabajando para contener las afectaciones que está dejando la segunda temporada de lluvias. Queremos decir que nuestros bomberos, hombres y mujeres, más de 18 mil en el territorio colombiano, están comprometidos con la atención, con los planes de contingencia que se tienen para que podamos acompañar, asistir y atender a nuestras comunidades. Cabe señalar que el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres da cuenta que en los últimos 10 meses, más de 450 mil familias han sufrido las consecuencias del invierno en Colombia. Y es que escuchen esto porque en las últimas horas las autoridades declararon alerta roja en el río Magdalena traslacia de crecientes del caudal. Desde Gestión del Riesgo confirman que la alerta se extiende a los municipios de Barranca, Bermeja, Puerto Parra y Puerto Wilches. Pero Jimena Villarreal tiene los detalles. Jimena, buenas tardes, la saludo. Mauricio y televidentes, pues mire, efectivamente en las últimas horas las autoridades decretaron alerta roja en el río Magdalena, esto por cuenta de la creciente del caudal. Pues hay que recordar que las comunidades advierten que en caso de que se llegue a desbordar este río, cerca de 127 mil familias se verían afectadas por cuenta de este fenómeno. En alerta roja se encuentra el río Magdalena por la creciente de cuatro metros del caudal. Las autoridades confirman que tienen las alarmas activadas para atender cualquier emergencia, teniendo en cuenta que la alerta se extiende hasta los municipios de Barranca, Bermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra. A partir de este momento todos los organismos de socorros entramos en alerta máxima para atender cualquier situación que se pueda presentar producto de este incremento. Hacemos un llamado a la comunidad para que tengan los teléfonos de emergencia a la mano. A esto se suma la afectación de más de 5 mil hectáreas de cultivos por cuenta de las crecientes súbitas, deslizamientos y desbordamientos de quebradas. En los últimos días las fuertes precipitaciones han generado que los niveles del afluente aumenten hasta cuatro metros, pues en caso de desbordarse el municipio de Monpox sería el más afectado tras las 1.200 familias que habitan en la zona.